El libro de Juan capítulo 6 versículo 37 dice El que a mi viene yo no lo echo fuera Que linda noticia tengo para ti en este día De que no importa tu situación De que no importa cuan lejos has estado de Dios y de su iglesia De que no importa las caídas que ha tenido Pornografía, drogas, vicios, situaciones graves De las cuales te arrepientes y te avergüenzas Hoy puedes venir donde Cristo Jesús Y tener la seguridad, porque no lo digo yo Lo dijo él, de que él no te va a echar fuera Sino que te va a abrir los brazos Va a preparar una fiesta de bienvenida Y de celebración para ti Porque tú su hijo, que estabas lejos Hoy has decidido regresar a los brazos de Cristo Jesús Hoy ven a él y él está listo para recibirte Listo para amarte, listo para liberarte Listo para bendecirte, pero listo también Para darte una linda sorpresa de bienvenida Porque has regresado a los pies de Cristo Jesús Gracias por ver el video